Y aquí está, otro palazo del Guaracaso, y este es el estilo único del indio cantor de América, otro Guaraca. ¡Con sentimiento! Uno no sabe lo que tiene, hasta el momento que lo pierde, uno no sabe lo que tiene, hasta el momento que lo pierde. Ay cariñito me abandonaste, después de amarme y quererme, ayer te tuve yo entre mis brazos, y sin embargo ahora ya no, y sin embargo ahora ya no. ¡Sí señor! ¡Escúchame amor! ¡Esto es para ti! ¡Gente de Perú! ¡Bolivia! ¡Colombia! ¡Palazuela! ¡Habla Norteamérica! ¡Europa! Vaya para todos los locutores del país, los turísticos del micrófono. ¿Qué cosas yo puedo hacer si tienes otro querer? ¡Me queda decirte adiós y que seas muy feliz! ¿Qué cosas yo puedo hacer si tienes otro querer? ¡Me queda decirte adiós y que seas muy feliz! ¡Ay qué cosas yo puedo hacer si tienes otro querer! ¡Me queda decirte adiós y que seas muy feliz! Mi amor Sólo escuchemos, casi. A estas alturas pedirte algo Yo creo que ya es tarde Mejor sé feliz ¡Sé feliz! Y muy feliz Si quieres acordarte de mí, recuérdame bonito